Universities UK es la voz de 138 universidades de Reino Unido, una alianza que mantiene la fortaleza del sector universitario como líder mundial y llega a México para promover y ampliar la relación bilateral con el país a través de la cultura y la educación. Existen casi 2.500 estudiantes mexicanos en Reino Unido, una relación que se puede cuantificar a través de investigaciones, artículos, libros y conferencias que reúnen autores de ambos países. Los estudiantes de Reino Unido tienen autores internacionales y muchos de ellos son autores mexicanos. Creo que también es cierto que cuando ves a los estudiantes de Reino Unido escribidos de los estudiantes mexicanos, el Reino Unido es el cuarto mayor país donde hay autores juntas. Así que ya hay muy grandes colaboraciones entre México y el Reino Unido. Las universidades siempre han sido instituciones globales con muchas, muchas conexiones internacionales y queremos hacer mucho más de esto en el futuro. México es un gran país y será un partero clave para las universidades europeas y el Reino Unido en general en el futuro. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex. Gracias. 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 Gracias.